y ahi pero no es problema me va a tocar porque la pieza viene a mirar ya me quedo bien ya me quedo bien todo viene bien pero que viene con el dedo pero porque no quedo el ritmo está en el nivel porque es una buena pieza no se no se no se no me quedo ah 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 ah